Bienvenida al podcast Simplemente Negocios Conscientes para Muggles y Hechiceras. Hola, soy Elif Rías, mentora y consultora de estrategia de negocios conscientes y marcas genuinas. Este es un espacio en el que hablaremos de negocios digitales desde una perspectiva holística donde la prioridad es la conexión, el foco, la intuición, sostenidas obviamente por la razón y la estrategia. Un gusto de que estés por aquí. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy bienvenidos a este episodio y quiero hablar sobre las activaciones. Hay dos tipos de activaciones que yo realizo a nivel de marca y a nivel personal porque me parece que son sumamente interesantes poder trabajar las activaciones tanto de marcas como una estrategia puntual y las activaciones espirituales, por así decirlo, para activar el alma, ¿no? Así que vamos un poquito a desarrollar eso que es como medio que es un episodio improvisado, así que que salga lo que salga. Para mí, bueno, primero voy a empezar con la activación espiritual o del alma y para mí es como entrar en un deleite de la conciencia, ¿sí? Es la unión sin perjuicios de la espiritualidad, la ciencia, el arte, la psicología, mi yo más genuino y auténtico, ¿no? Para construir como este espacio de unificación, este espacio holístico en donde todos los aspectos se cruzan a través de mi experiencia personal y liberadora y me ayudan a crecer. Se trata de acceder como a una conciencia misma, como forma y a la contemplación de esa belleza que se deriva del encuentro de nuestra alma, ¿no? Y para mí tiene mucho más que ver con esa obra como una obra de arte en sí misma y a través de esta activación nosotros entramos como en contacto con la esencia misma de lo que somos para acceder a unos estados un poco más amplificados de visión, de comprensión, de despertar de las capacidades internas y no se trata por lo tanto solo de una técnica a que sea bioenergética o un sistema de sanación, sino que para mí trasciende estos puntos de vista y se adentra como en todo el territorio y la creatividad como forma de un desarrollo personal y profesional consciente, ¿no? Entonces estos estados que hemos ido permitiendo recuperar como seres humanos en nuestra relación con el infinito y percibir como su auténtica naturaleza, ¿no? A través de experiencias en las cuales nosotros ordenamos nuestro mundo y el mundo y volvemos como a la armonía y al equilibrio interno de nuestra ciencia, conciencia, energía, etc. Me parece como muy loco, al principio lo pensaba así, de que estas dos cuestiones se pudieran como vincular, ¿no? Las activaciones de la esencia de uno, del alma de uno, con las activaciones de una marca, con las activaciones de una marca personal. Pero justamente cuando estudiaba marketing y me estaba terminando de licenciar, uno de los trabajos justamente que hice para presentar unos últimos finales promocionales fue esto, ¿no? Comparar como, bueno, una activación de marca cuando uno activa su esencia propia y puede expandirse porque la activación trata de eso, ¿no? De poder expandir tanto nuestra marca como nuestra esencia, si es a nivel personal, si es a nivel de negocio, es nuestra esencia en el negocio. Y si es como a nivel de estrategia, la activación de marca es un buen recurso, es una buena herramienta para poder expandir eso que nosotros queremos visibilizar de nuestra marca. Ya sea un servicio, ya sea nuestra propia presencia, ya sea nuestro diferencial. Entonces, por eso creo que las activaciones son como sumamente importantes, tanto a nivel de persona como a nivel de marca y de negocio. Quizás es la primera vez que escuchas hablar de las activaciones y seguramente no sea como lo más lógico en tu mente ahora de catalogar, pero vos pensás que estamos todo el tiempo en contacto y sobre todo como marcas personales, como profesionales que somos, con nuestra esencia. Y todo lo que no esté acorde a nuestra visión, a nuestros valores, a nuestro propósito, si se quiere, todo va a pasar por ese lugar de entendimiento. Entonces, mientras más conectados estemos, mientras más en alineación nosotros estemos, más vamos a poder enaltecer y elevar nuestro desarrollo no solo profesional, no solo personal, sino también nuestro negocio. Y eso hace que vibremos en una sintonía y en una frecuencia mucho más alta y mucho más genuina de lo que somos, ¿no? Hay veces que es necesario... No, hay veces no. Me retracto. Todo el tiempo es necesario volver adentro de uno a reevaluar si lo que estoy haciendo es realmente lo que yo quiero a futuro, ¿no? Lo que mi alma quiere a futuro, como yo quiero vivir. Si estoy creando bajo mis propios términos o bajo los términos de quién y para quién, al servicio de para quién estoy. Entonces, eso me parece como sumamente importante y urgente de poder evidenciar, ¿no? Y de poder bajar como a tierra. Y para eso utilizamos estas activaciones, que son activaciones puntuales que van a hacer que nosotros despleguemos no solo nuestra esencia, sino también nuestro negocio y que vamos a poder con esto expandirlo. Y no se trata solo de meditar y conectarme conmigo, sino también de ser honesta, de ver qué es lo que quiero, de reevaluar, ¿no? Mis bases, mi negocio, de reevaluar si sigo teniendo los mismos cimientos o necesito hacer unos nuevos, ¿no? Y a veces es destruir para construir algo nuevo. Es hacer espacio, es soltar lo que ya no me sirve, lo que ya no soy, lo que ya no quiero más para mi vida, para poder crear y recrear, ¿no? En mí todo eso que quiero construir. Entonces, como para no irme de tema, ¿no? Y volver a esto de las activaciones. Nosotros, desde el marketing y el branding consciente, sobre todo cuando tomamos el camino de la conciencia, nos preparamos para encontrarnos con nuestra propia esencia y el que siempre has sido y el que siempre vas a ser y que es parte de toda esta existencia que vamos teniendo, ¿no? Y es parte de todas las acciones que nosotros vamos realizando con nuestro negocio y con nuestra marca. Y están en coherencia de cuando uno vive en coherencia, cuando uno vive desde su diseño también, si quiere. Todo fluye de una manera distinta. Todo fluye, básicamente. Corre como el agua del río y no tenés que forzar absolutamente nada. Y esa es como la magia, ¿no? De lo que sucede. La magia ya existe y está en las pequeñas cosas que realizamos y a las cuales nosotros honramos con nuestra coherencia y con nuestra presencia. Obviamente que, para mí, observamos muchas veces que vimos como en una concepción bastante occidental, ¿no? Y a veces, por suerte, esto ya se está dejando de lado, pero como en las experiencias internas, no las comemos. No tratamos de evidenciarlas en lo que somos o no tratamos de llevarlas a nuestro negocio. Y eso me parece un error. Y por suerte lo estamos dejando de lado, esa concepción, y estamos yendo hacia marcas más genuinas, marcas que, valga la redundancia de palabras, marcan su diferencia o dejan su diferencia. O estás al servicio de las vidas que quieren transformar, de las personas a las cuales quieren ayudar y están al servicio de. Entonces, la primera pregunta, como para poder activar que sos o quien viniste a ser, es al servicio de que estás, al servicio de que está tu alma, ¿no? Y también parte de poder conocerse a uno mismo y darse la posibilidad de poder plantear estrategias más alineadas, poder desarrollar acciones que estén mucho más alineadas a mí y a quien realmente soy y a quien más me representa y al final, quien más coherente sea al final del día, ¿no? Debemos como desterrar esos monstruos construidos por el miedo o la superstición y liberarnos de todas esas definiciones limitantes, yo creo, de lo que somos y de lo que es la existencia misma y poder adentrarnos como en ese territorio del alma para poder disfrutar de toda esta sabiduría que se posee, ¿no? Y entiendo como más a las activaciones de marca, para mí nosotros tenemos que ver en qué estado estamos con nuestra marca, ¿no? Para poder activarla, cuáles son las áreas a las cuales nosotros queremos llegar, ¿no? Por ejemplo, entornos digitales, comunicación, el producto o servicio que tenemos, los procesos y las personas, los entornos físicos y en el centro nosotros, ¿no? Y que todo eso esté en armonía y en sintonía con lo que nosotros vamos a hacer. La activación también es como una puesta en marcha de un plan de acción que va a complementar como todas las alternativas que van a ser necesarias en todos los ámbitos para poder proyectar nuestra esencia de marca, para poder evidenciar nuestro diferencial de acuerdo a la estrategia que nosotros previamente hayamos como determinado, por así decirlo, ¿no? Y para mí es muy importante definir como correctamente esta estrategia de marca y es activar nuestra estrategia de forma de que todos los puntos de contacto, ¿sí? De nuestro negocio puedan interactuar con los públicos en el lenguaje que vos viniste a contribuir y a generar una experiencia no solo satisfactoria, sino también significativa, brindándote tal cual sos. Y por eso me gusta mucho implementar como herramienta de autoconocimiento el diseño humano porque nos trae como un mapa, una hoja de ruta a la cual recurrir para poder ver si lo que estamos queriendo se condice con nuestra esencia o no y podemos como ver, bueno, nuestras fortalezas y nuestras debilidades y en base a eso poder como darlo vuelta, ¿no? Enaltecer lo que haya que enaltecer, elevar lo que haya que elevar y trabajar para poder mejorar aquello que necesite ser como mejorado. Para mí las activaciones son fundamentales, ¿sí? Va a ser como tener un propósito, ¿sí? que es claro y del cual no nos vamos a desviar, ¿no? Vamos a conseguir una interacción como muy especial no solo con nosotras mismas sino también con el público al cual nosotras apuntamos llegar y también esa conexión genuina y real que queremos que se trascienda, ¿no? Que queremos que pueda ir más allá porque me parece que de eso se encargan las marcas memorables. Ese es el trabajo de una marca memorable el poder trascender y uno trasciende desde su esencia y para trascender desde su esencia primeramente uno tiene que tomarse el trabajo de autoconocerse en profundidad conocer las sombras y conocer también todo lo que iluminamos hacernos cargo, ¿no? Y vamos a hacer una activación y ahora quiero que agarras una hoja y haz tres respiraciones profundas en dos, en tres en lo que a vos realmente sientas en este momento para poder calmar la mente y dejar que aflore tu esencia y vamos a responder la pregunta ¿qué anhelas ser? Por ejemplo, yo anhelo ser andante no, no anhelo ser eso pero supongamos el ejemplo, ¿no? Eso es lo que tenés que contestar secretamente tenés que activar es lo que anhelas ser ¿cómo podés empezar a actuar? como si ya lo fueras, ¿no? Por ejemplo, canto todos los días eso va a ser darle indicaciones no solo a escuchar tu alma no solo a escuchar tu autoridad en diseño humano si se quiere sino también darle órdenes a tu cerebro de que empiece a vivir lo que vos ya querés en tu vida lo que ya anhelas entonces lo da por hecho y lo da por cierto y entonces ahí es cuando nosotros lo manifestamos parece sencillo pero lo más difícil es ser honesta con una misma ¿no? Entonces la pregunta es ¿qué anhelas ser? ¿y cómo podés empezar a actuar como si ya lo fueras? como si ya lo estuvieras viviendo espero que les haya gustado este episodio de hoy y si tienen más dudas sobre activaciones pueden suscribirse gratuitamente en mi canal de Telegram porque todas las semanas voy a estar enviando una activación para tu esencia para elevar tu esencia y obviamente también tu negocio y tu marca muchas gracias y nos vemos en el próximo gracias por escucharme y podés seguirme en elianafriasok en Instagram o podés comunicarte por mi blog en elifribe.com nos vemos en el próximo episodio ¡Suscríbete al canal!